Bienvenido a Emprender Juntos, un espacio donde compartimos historias, aprendizajes y estrategias de nuestros emprendedores. Este espacio viene a ustedes gracias a Coopesantos. Hoy los invito a que nos vayamos juntos a conocer la historia de Café Los Abuelos, una historia que inspira, que impulsa, porque es de éxito. Acompáñenme. Hoy, Emprender Juntos lo sumerge en el mundo del café artesanal, de la mano de María Luisa Valverde García, una de las fundadoras del aclamado Café Los Abuelos. Durante los próximos minutos descubriremos cómo este negocio familiar ha logrado destacar en la industria del café, ofreciendo un producto 100% puro y artesanal y manteniendo vivas las tradiciones que han pasado de generación en generación. Hola, mi nombre es María Luisa Valverde García, soy copropietaria de la empresita Inversiones Internales Los Abuelos, por Café Los Abuelos, y estamos ubicados en Tranquerillas de Acerrí. El origen de nuestra empresa se da en un análisis que se hizo de lo que producía la finca y el poco ingreso que obteníamos por ella, donde la cantidad de dinero que se recopilaba solo servía para pagar en realidad los piones y un poco los insumos. Entonces, con el tiempo nos dimos cuenta de que o teníamos que deshacernos de la finca que nos dejó nuestro papá y o empezar a ponerle un tanto de valor agregado pues para poder trabajar en ella y poder surgir un poco. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que haciendo una prueba nos dimos cuenta de que era más fructífero procesar nuestro café y venderlo de forma directa a la gente ya empacado, molido y empacado y resultó ser un éxito para nosotros. Más allá de un café, Café Los Abuelos es un producto que ha sido perfeccionado a lo largo de los años con dedicación y esmero, desde la selección meticulosa de los granos hasta el proceso de comercialización cada paso ha sido crucial para asegurar la excelencia y sostenibilidad de su producto. Una vez que nosotros emprendimos con la tarea de tener el café molido y empacado que al principio no fue fácil, nos teníamos que pagar a tostar y nosotros molíamos cada uno en la casa su parte y empacaba su parte. Buscamos, esto es parte de la historia, buscamos cómo introducirnos en las ferias del agricultor y así logramos aumentar nuestra venta y además nuestra producción. Es un orgullo para nosotros saber que vamos a una feria del agricultor y que la gente busque exclusivamente nuestro café porque le resultó de muy buena calidad y de muy buen sabor. Nosotros producimos en nuestra pequeña finca, hay tres clases de café en este momento que es Obatá, Catimor y Costa Rica 95 porque por razones obvias de plagas con la arroya precisamente tuvimos que ir eliminando el Caturra y porque es un café muy dulce para esa placa, entonces nos metimos y cambiamos toda la clase de café. En este momento ya casi que terminamos de sobresembrar, de resembrar la finca con Catimor y Costa Rica 95 y nos ha ido mejor, mejor con esta parte. Cada uno de los tuestes en Café Los Abuelos ha sido cuidadosamente desarrollado, no solo para satisfacer los paladares más exigentes, sino también para responder a las demandas del mercado y asegurar la expansión constante del negocio. Con una combinación de tradición y técnica, ha logrado diversificar su oferta y alcanzar nuevos horizontes. En cuanto a los tipos de tueste y lo que es el empaque y todo, nosotros producimos tres clases que es tueste claro, tueste medio o mixto y oscuro. En las ferias del agricultor es al detalle y a veces, en algunos casos, un poquito más de que ya no es tan detalle, que no es un kilo o dos kilos, sino que hemos logrado poner ventas de 10 y 12 kilos. A empresas les vendemos cantidades elevadas, como 180 kilos para empresas o 120 y así sucesivamente, desde 10 kilos en adelante, ya nosotros lo consideramos una venta superior. Al exterior tenemos amigos que le llevan café a los familiares y se llevan 10 kilos, 5 kilos y la exportación estrella nuestra es a Dinamarca, que se hace cada dos o tres meses, con 40 kilos o 35 kilos. Desde generaciones pasadas, la pasión y el conocimiento del café han sido el legado de la familia Valverde. El café de los abuelos surge a raíz de que papá nos heredó esta finca y pusimos el nombre de Café de los Abuelos en honor a mi papá y a mi mamá, que fueron los pioneros en nuestra familia. Nosotros en la niñez nos mantuvimos en la actividad del café. Mi papá toda la vida trabajó en eso, él era beneficiador. Tenía toda la experiencia de 40 años y nosotros, conforme fuimos creciendo, fuimos adquiriendo con él ese carisma de trabajar el café, de sembrar el café, de cuidar el café. De hecho, yo y mis hermanas, con 13 años de edad, ya trabajábamos escogiendo café para la exportación y mis hermanos en el beneficiado. Así es que toda esa experiencia de la vida la tomamos y la pusimos acá. Nos vamos con la deliciosa experiencia de tomar uno de los mejores cafés de Costa Rica. De la misma manera que fuimos invitados, María Luisa extiende una invitación especial para que todos podamos disfrutar de su delicioso café artesanal. Bueno, nuestra empresa está abierta a prestar el servicio que quieran. Podemos, queremos que sean de otros lugares, de otras provincias, de otras empresas, que quieran probar nuestro café y los invitamos incluso a que puedan venir acá. También pueden localizarnos en el Facebook, como Café Los Abuelos, en Instagram y al teléfono 8965-2127 y también puede ser al 83648183, que es mi teléfono personal. Y podemos también hacer entregas a domicilio siempre y cuando esté en la ruta de repartición. Gracias por acompañarnos en Emprender Juntos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo las historias detrás de los emprendimientos más apasionantes. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fabiana Camacho, quien ella es especialista y asesora precisamente financiera. Y nos va a conversar sobre cómo identificar cuando una deuda está ya afectando nuestro negocio. Bienvenida, Fabiana. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tenernos por acá nuevamente. Bueno, nosotros siempre felices, que ya es de la casa. Ya es nuestra asesora financiera. Muy bien. Bueno, empecemos en el tema. ¿Cuáles son las claves o las señales comunes cuando una deuda ya empieza a afectar nuestro negocio? Claro. Bueno, una de las principales señales es que no tenemos idea de cuánto debemos. Entonces llega un punto, por ejemplo, en el que hay varias cuotas por aquí, varias cuotas por allá. Y si nos sentamos, digamos, al día de hoy a decir, ok, esto es lo que yo necesito para estar en cero deudas, no tenemos ese dato. Eso es una señal grande. Y también otra es que nos empezamos a atrasar en algunos pagos. Por ejemplo, si nos empiezan a llamar, a preguntarnos, ok, ¿se le olvidó esta cuota? ¿No ha pagado esto? Eso es una señal de que tenemos tantas deudas o pues ya un endeudamiento más alto que no o no nos está alcanzando para pagar completamente la cuota o simplemente tenemos tantas cuotas que ya se nos está confundiendo. Claro. ¿Cuáles son los tipos de deudas más comunes? Bueno, en temas de emprendimiento, la deuda más común es la deuda personal. Usualmente no tenemos todavía tal vez el negocio inscrito como en una pyme o algo así para tener porcentajes de crédito un poco más accesibles. Entonces la deuda personal es una y la tarjeta de crédito que la utilizan muchísimo para financiarse y para apalancarse en los emprendimientos. Claro. ¿Y cuáles serían como esos esos paso a paso que se deben de seguir para empezar a controlar una deuda que no está siendo para crecimiento del negocio? Claro. Esto es muy común también en temas de emprendimiento. Usualmente las personas ya vienen o antes de empezar el emprendimiento tienen deudas personales, deudas que de todas formas tendrían aunque no esté el negocio. Entonces el primer paso es tratar de organizar esa parte, la parte personal con el emprendimiento, tratar desde el día uno de definirse un salario, separar las cuentas y pues pagar las deudas personales con el dinero destinado a eso y las deudas del negocio con el dinero del negocio. Pero sí es importante que estén separados y que podamos, digamos que enumerar esa lista de deudas y empezar a pagar por lo menos de la más pequeñita e ir avanzando de uno en uno, organizándolas. Hay algo que también hoy en día se da y creo que es importantísimo hablarlo, ¿verdad? Las deudas fáciles y rápidas. Ay, sí. ¿Para cuáles son esas que hay y cómo pueden afectar precisamente nuestro negocio? Claro. Las deudas fáciles son básicamente todas esas que no necesitamos la formalidad, digamos, para tenerlas. Pero tristemente en ciertos casos todavía el emprendimiento tal vez no está en el punto en el que el banco o la entidad financiera formal le pueda hacer ese crédito, digamos, accesible. Entonces se tiene que recurrir a ciertas deudas un poco más fáciles, pero en cierto modo más caras e incluso hasta a veces peligrosas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando ya necesitamos ese tipo de deudas porque el negocio definitivamente necesita organizarse, reestructurarse y tomar, digamos, un rumbo y sentarnos y analizar si verdaderamente nos está dando, digamos, para lo que lo necesitamos. Porque hay que poner una balanza si vale la pena ese riesgo que está asociado a esa deuda fácil versus lo que podríamos hacer que será el negocio con ese dinero. Claro. Y lo que respecta a flujo de caja y operación, ¿en qué momento la deuda comienza a afectar precisamente estos dos rubros tan necesarios, verdad? Claro. La deuda es una herramienta, ¿verdad? La deuda es algo que nos puede funcionar muy bien si la manejamos adecuadamente, pero puede que llegue un punto en el que ya, cuando ya se está, digamos, absorbiendo más del 50% de lo que está ingresando, ya es un punto en el que la deuda está siendo, digamos que hasta insostenible. Porque cómo vamos a hacer para enfrentar nuestro salario, los demás gastos, la compra de materiales, insumos, todo lo que implica que el negocio funcione. Entonces, ¿qué pasa? Que si no podemos, ya llegamos al 50% y empezamos y ya no nos alcanza para las otras cosas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Volver a endeudarnos, pasar otra vez la tarjeta y eso va siendo una bola de nieve, va siendo crecer ese endeudamiento y eso nunca va a ser sano para el negocio. A veces también tenemos que evaluar qué tanto le estamos pidiendo al negocio en sí, o sea, cuánto le estamos forzando a que nos dé y a veces pasa que vemos que un negocio tal vez no es rentable, pero es que le estamos pidiendo demasiado y ahí es donde tenemos que hacer ese balance. Hay personas que quieren pagar muchas cosas personales con el negocio y sacarle y sacarle el negocio, pero realmente no es que nos sirva el negocio, es que le estamos forzando mucho. Entonces, hay que tener también ese cuidado. Claro. Y conversaba, de hecho, con un emprendedor en una capacitación que tuvimos esta semana que pasó y yo le pregunté que si estuviera con una asesora financiera en ese momento, ¿qué le preguntaría? Claro. Me dice que cuáles son las posibles consecuencias de no tomar medidas a tiempo para manejar una deuda en el negocio. Eso fue lo que me preguntó este muchacho. Claro. Bueno, eso para una deuda en el negocio y para deudas en general, no estar bien educado, no manejarla, digamos, a tiempo puede llevarnos a atrasarnos, ¿verdad? Si la deuda es de estas deudas fáciles, ¿verdad? Entonces, pues, ya es mucho más peligroso. Claro. Pero en una entidad formal, pues, empezamos a atrasarnos, a perder historial crediticio, por ejemplo. Si necesitamos más adelante otro crédito, posiblemente sea más difícil adquirirlo, porque ya estamos un poquillo más manchados, atrasados. También ya cuando llegamos, por ejemplo, a cobro judicial, ya todo lo que implica y, pues, eventualmente ya el embargo. Entonces, podemos llegar a perder cosas personales que posiblemente es lo que están sosteniendo, la deuda del negocio y ya en última instancia, pues, obviamente el negocio en sí. Entonces, sí, es bastante lo que hay que tener. Claro que sí. Bloquear, escalar el negocio. Ah, sí, por supuesto. Es correcto. Exacto. Fabi, y para ir cerrando, Fabiana, ¿qué recomendaciones nos daría entonces así un repaso de todo lo que nos ha aportado? ¿Qué recomendaciones para cerrar ya este espacio? Bueno, primero, si tenemos deudas, sentarnos y evaluar cuánto son esas deudas, cuáles son las deudas que tenemos, cuánto debemos al día de hoy, cuánto llegaríamos a pagar de intereses si no hacemos algún pago extraordinario. Tener muy, muy claro cuánto es lo que hoy tenemos que pagar por nuestras deudas y cuál es ese porcentaje de los ingresos que está generando el negocio que se están yendo en deudas. Y si vemos que ya es muy alto, para arriba de 30, para arriba de 40%, entonces, hacer como un alto. Ojalá, pues, hablar con algún experto y dejarse llegar un poco para empezar un plan de saldo de deudas y estructuración del negocio para ya poder avanzar ya con algo más solidora y no tan dependiente de afuera. Muchas gracias, Fabiana. Bueno, para invitarlos también a que nos acompañen la semana entrante, que también vamos a estar avanzando con estos temas sobre endeudamiento y cómo salir a flote para no echar a perder ese negocio que es el sustento de muchas, muchas familias y de nuestra comunidad. Bueno, en estos momentos cerramos este segmento, pero les invitamos a que se queden. Vamos a ir a un corte comercial, porque nuestra siguiente historia también es hermosa e inspiradora. ¡Suscríbete! 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 Un emprendedor es todo aquel que tiene una visión y tiene pasión y fuerza de voluntad para crearla. Hoy vamos a conocer la historia de Luis Araya, cantante y charro, quien confió en su talento, en su voz, para generar ingresos para su familia. ¡Acompáñenme! Y nos venimos para San Cristóbal Norte a emprender juntos con Luis Araya, un talentoso cantante, quien deleita a su audiencia ya aproximadamente un año, pero no solo lo caracteriza la voz, sino también la humildad y una simpatía increíble que hace de cada evento un momento inolvidable. Y sin preámbulo vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Luis, bienvenido a Emprender Juntos. ¿Cómo le va? Hola, bien. ¿Y usted? ¿Qué tal? Excelente. Bueno, Luis, hemos conocido un poco de su trayectoria y me encantaría que usted nos comparta qué es lo que le inspiró a emprender en la música. Bueno, yo desde pequeño me gusta la música. A los nueve años aprendí a tocar guitarra, a los doce hice un evento en la escuela, Caragal del Huarco. Luego después de eso, como a los dieciocho años por ahí, empecé a tocar en una iglesia cristiana, empecé a tocar bajo y a ser un poco de vocalista. Tal vez no era la voz principal, pero ahí está. Siempre me gustó lo del canto y el año pasado se me dio una oportunidad en Llenos Ángeles, que fue La Voz de la Negrita. Ahí fue donde anunció el concurso y después de ahí la gente empezó a llamarme. Comencé con tres canciones, con las que me sabía, y con un parlante prestado que mi mamá me lo prestó. Y ahí en adelante han surgido las cosas. Bueno, gracias a mi Dios por estar aquí presente, a mi esposa, mi hija, mi familia que me ha apoyado, y mis amigos, amigos y amigas. Y también que esos gritos y esos aplausos, que hacen que uno se sienta bonito y haga las cosas bonitas y agradables. Claro. Bueno, usted precisamente abarca todos los géneros. Cuéntenos un poco de todo lo que canta. Pues a mí me gusta, me ha gustado mucho la música de los ochentas. Me gusta como Leodán, Camilo Sexto, Diango, varios cantantes. Entonces, como empecé en esto, he tenido que meter música variada, ranchera. A alguna gente le gusta el género de los ochentas. Esa es música romántica y también un poco de música bailable. Hacer un ambiente bonito es clave, ¿verdad?, en su oficio. ¿Qué hace que usted pueda propiciar un ambiente lindo para los invitados de sus clientes? Y eso de que digan, ay no, en un evento, Luis, viene para acá. Pues yo en un cumpleaños, en una serenata, trato de hacer lo mejor que yo pueda, lo mejor que pueda dar de mí. Trato de incluirme en la gente, meterme con ellos, hacer como si la fiesta fuera a mí, ¿verdad? Para dejar una apariencia, primero, presentable y también que a la gente le guste. Eso es importantísimo, claro que sí. Luis, y valores que usted me comentaba, como la humildad, la simpatía, ser sociable, también son importantísimos. ¿Cómo hace usted que esos valores, precisamente, también sean parte de su vida, no solo personal, sino profesional? Siento que uno debe ser solamente una persona. Ya porque uno esté, o por X razones, esté arriba, medio o abajo, siento que todos somos iguales. Y tal como lo había comentado, con algunas personas lo he hablado, hacer una serenata o un cumpleaños a tres personas, cinco, diez, cien personas, ochocientas, la misma serenata se la hago a todos. Para mí no hay, para mí todos valemos igual y para mí todas las personas son importantes. Claro. Bueno, qué lindo, definitivamente, porque la equidad es muy valiosa y en una profesión como la suya todavía más. Ahora, para localizarlo, ¿cuáles son los teléfonos o las redes también para contactarlo y ver, desde luego, su talento? Me pueden, bueno, contactar por TikTok, que está como charro Luis Araya. Y en Instagram, Luis Araya, o a mi número de teléfono, 6408-9778. Luis Araya. Esta entrevista definitivamente necesita que usted muestre un poquito de, un poco de su talento. ¿Qué tal si nos da un corillo? Está bien. Yo te de querer, Prietita, te traigo aquí clavada, no importa que digan misa, tampoco que estés casada, ya sueño con tu sonrisa y tu carita en mi almohada. Bueno, ¿qué les parece si yo me despido? Dándole las gracias a Luis que nos ha acompañado y nos ha mostrado su negocio, su emprendimiento, cómo se gana la vida. Y nos vamos a dejar deleitándose con una canción. Ya saben, seguir a Luis en TikTok, seguirlo también en sus redes sociales, y para cualquier evento, dentro y fuera de la zona, pueden contar con él. Así es que los dejo. Luis, muchas gracias definitivamente. Y ahora sí, rájese con una buena canción. También agradecerles a ustedes. Gracias por venir hasta acá y compartir esta noticia. Muchas gracias. Les agradezco de todo antemano y estamos para servirles. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por decenas de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de sus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, pon una sobredosis de ternura, y asfíxiala con besos y dulzuras, contáguialas de todas tus locuras. Mátalas, mátalas, con flores, con canciones, no les falle. Que no hay una mujer en este mundo, que puede resistirse a los detalles. Y como dice la canción, hay que despertarlas, pero ¿cómo? Mátalas, despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate un charro a rayas si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Y como dice, mátalas, con una sobredosis de ternura, y asfíxiala con besos y dulzuras, contáguialas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no les falle. Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Felices de que nos hayan acompañado en este viaje hasta Café Los Abuelos, donde también compartimos nuestro segmento de experto con la licenciada Fabiana Camacho, que nos da el paso a paso para identificar una deuda. Y después, la historia inspiradora y muy alegre, con el charro Luis Araya. Los invito a que nos acompañe el próximo martes. Me despido, dando las gracias a Coopesantos, a Canal Alta Visión, y a nuestro equipo de cámara, que hace posible que Emprender Juntos llegue hasta su casa, hasta su negocio. Los esperamos el próximo martes a la misma hora, 6.30 de la tarde. Me despido, siempre con nuestra frase inspiradora. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Este martes en Emprender Juntos, le llevamos a conocer de Café y Microbeneficio Los Abuelos, un negocio familiar que nos inspira a creer en el éxito y en el crecimiento, donde cada taza cuenta una historia. En el segmento de experto, la licenciada Fabiana Camacho nos ayuda a identificar cuándo una deuda empieza a afectar nuestro negocio y cómo abordarlo. Y hacemos una alegre visita al cantante y charro Luis Araya, un hombre que ha encontrado en su talento y su voz una manera de generar ingresos adicionales. Emprender Juntos, la inspiración está aquí, todos los martes a las 6.30 de la tarde, con repetición sábados y domingos a las 3 de la tarde. No se lo puede perder.